¿Sabías qué? Markflix es el canal número uno de las mejores series, y por ello creamos una aplicación para ti, con Markflix te olvidas de estar pagando mensualidades de hasta 20 dólares, olvídate de estar viendo miles de anuncios mientras miras tus series favoritas, descarga nuestra aplicación y disfruta de tus series, sin interrupciones, sin anuncios, y en alta calidad, te dejamos el link en la descripción. Gracias por ver el video. ¡Méndigo San Juan de Letranero! En aras de complacer a un insignificante mequetrefe, estás dejando de ser quien eres. Ay, ¿qué, qué, qué? ¿Te sientes muy psicólogo? ¿Me estás analizando como a Sigmund Freud y Roy? Es Sigmund Freud. Ay, pues tú, Sigmund y Freud, los tres me hacen los mandados. Y últimamente, ¿a ti qué más te da que yo ande con el fresita del Bobby? ¿Qué? ¿Me cría con un fresita? ¿En qué fallé, Carlos Marks? ¡En qué fallé! No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Que el novio de Victoria sea un fresa? No, que alguien se haya picado en ella. Ay, tú ni hables que por lo menos Victoria se consiguió uno con dinero. No le eches más a la mi herida, mi subcomandanta. El dinero siempre huele a traición. Pues ya quisieras oler a traición y no a coladera, naco. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Quién es el cifí ese que me ha robado todo? ¿Ahora entiendes lo que sentí cuando la nena se fijó en ti? ¡Pandrolfo! ¡Al golfo, papi suegra! ¡Al golfo! Pues tienes más cara de Pandrolfo. Mira, Victoria, lo único que te puedo decir es que si ese muchacho tiene dinero, no lo dejes. Yo creí más en el amor que en la cartera y mírame. ¿Qué? Ay, perdón, Placido. Pero tú sabes que siempre digo lo que pienso. Victoria, estás muy joven para tener pretendiente. Pero si el tal Bobby ese está dispuesto a emparetar con Aldolfo, yo lo apruebo. Si se lo lleva de una buena vez. ¿Qué pasó, camarada Placido? Yo jamás viviría en la casa de un fifí. A menos que me diera recámara, coche y vales de despensa. Ay, pues yo no entiendo por qué se alteran tanto. Yo después de tener muchos pretendientes altos, guapos, ricos, inteligentes, poderosos, miren con quién terminé. Gracias, príncipe. ¿Y vieron? Salí ganón. Ay, 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 ay. No se va a ir a despedir aquí, ¿eh? Por vamos, Victoria. Ten mucho cuidado. Yo sé lo terrible que es fijarse en el hombre equivocado. ¿Yo también? El otito. Ay, yo también, el naco de Romualdo. ¡Ay, señor! Por eso mi papá tiene una nacha más grande que la otra. ¿Qué dijiste, animal? Pues ya me conocen, ¿para qué se callan? Dejen paz, mis nachas. Dejen ustedes que Victoria resuena sus asuntos con el muchacho este que tiene nombre de perro. Bobby no es nombre de perro. Ay, ¿no han visto a mi perro Bobby? ¿Sabes a la vieja de perro? ¿Quién dijo eso? Su perro Bobby. Ahí va, ahí va. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Ya llegué, familia. Hola, tío. O sea, nada más no entiendo cuántas veces voy a tener que repetir que no digas, ya llegué. Cuando a todos nos queda claro que ya llegaste. Y además con esa voz aguardientosa de Darth Vader que te cargas, pues es más que obvio que ya llegaste. Martina, respétame. I am your father. ¿Cuánta fue mi vida? Mal. No sé por qué a mí siempre me va mal. Me fue peor que a un pobre vendedor de periódicos en medio de un aguacero en Paseo de la Reforma. ¿No te dieron el aumento? Pues lo intenté, mi vida. Cuñado, ¿no te cansas de intentar y de intentar y nunca lograr lo que te propones? Bueno, ahí atenuantes, déjeme explicarle. Lo que pasa es que hoy le tiñeron en la oficina el cabello a mi jefa, la Jessica, la Millenian Cruel y despiadada. Pero le quedó horrible. Se enojó y nada más por eso me mandó a mí a limpiar los baños. Y lo peor es que lo acababan de usar Jiménez y Menchaca, que les había caído mal. La playuda con chapulines y yogur que se habían aventado afuera del metro y terminaron bien aventados ellos. Se te estuvo Didi, que hoy es día 13. Pero no, nunca haces caso de mis habilidades de pitonizo. Y jamás lo haré, fíjate. Perdóname, Renata, perdónenme todos. Nunca dejaremos de ser pobres. Pobres pero felices, Plácido. Pues yo preferiría ser rico e infeliz. Ay, ya no se puede todo en la vida. Yo preferiría haberme casado con Harrison Ford, pero pues me lastima la rodilla. Mi nena, mis medicinas. Necesito los de esos para mi dehesa. Y ahorita voy a la farmacia, mamá. No, 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 jefa. Si quieres yo voy, para que tú no te lastimes tus juanetes. Ay, niña, juanetes, yo no tengo juanetes. Ay, pues no tendrás juanetes, pero ¿qué tal tu Juan Diego que está aquí al lado parado y que huele a rabadilla de pollo, güey? Para que me entiendas, baja la bisagra, naco. Ay, no seas exagerada, ni que de veras oír. No, no, manches, qué buen olfato tiene. Ay, no hagas olas, que apesta. Ahorita me lanzo tendida como bandida por sus deces para su deces de mi ruqueabuela. Niña, no, son mis dezos para mi dehesa. Ah, bien, por eso, tus deces para tu deza, no sé. Ay, acomedidita se ha vuelto mi nieta revolucionaria. No crees. Demasiado acomedida. Príncipe, ¿qué es acomedida? Ah, pues acomedida es como mire la comida para que alcance para todos. Acomedida. Ah, comedida. Acomedida. ¿Tú crees? Ay, por eso estoy tan enamorada de ti, ¿tú crees? Ay, yo de ti, mi hija. Ay, charo, charo, niños. No se calienten granizos, que ahí está el bebé. Bobby, nos tiramos en un ratón a la farmacia de la esquina de mi cantonia, ¿sí? Ay, sí. Con que a la farmacia, ¿eh? ¿Segura que te dijo sus dezos para su deza? Y el barniz. Es de que no se vaya a confundir con sus dezas para su deces. No, sí, 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 es este. Oye, es Gertrudis, ¿y no has visto al Bobby? ¿Al perro de la cinturosa? No, a mi novio, oye. Ah, ¿no que es así como güerito, como de ojos azules, como de este tamaño? Ay, no, ese no lo he visto. Así se quería agarrar. ¿Qué te pasa? No me asustes así, mendigo, cuatro ojos. Con que sí, Victoria. Te agarramos con las manos en los dezos de la deza para la tía Licha. Sí, Victoria. No podemos creer esto de ti, ¿tú crees? ¿A qué es lo que no vamos a creer de ella, príncipa? Ay, no sé, príncipe. ¿Para qué vinimos a Jolotito? Para demostrarle a Victoria que el tal Bobby solo la quiere para que ella le haga sus tareas. A ver, me mandó mensaje. Que dice que no va a venir. Te lo dije. ¿Qué dice que quiere que yo vaya a su casa suya de él? ¿A casa de quién vas a ir? Ay, te dije que estaba muy sospechoso que estuviera tan acomodida. Déjenme vivir mi vida, jefa. Ay, nada. En este momento vamos a ir a casa de ese niño y le vamos a ir a decir que no te esté coqueteando. Pues él no me coquetea a mí. Yo soy la que le coquetea a él. Agárrenme porque lo mato, ¿eh? Nadie le echa los perros de mi crianza. Ay, mucho menos un niño que tenga nombre de perro. Ay, que no es nombre de perro. Bobby, Bobby, Bobby. Ay, Bobby, Bobby. ¿No han visto mi perrito, Bobby? ¿Eh? ¿Eh? Bobby. A mí nadie me ningunea, fíjense. Mañana llueve, trueno, relampagué, le voy a pedir el aumento a la Jessica. Ay, me encanta que pidas aumentos. Eso me recuerda cuando trabajabas en la compañía de luz y me llevabas contigo a revisar los medidores. Y me aumentaba, me aumentaba el voltaje. ¿De qué estás hablando, Renata? Por tu santa madre, por Dios. Yo nunca trabajé en la compañía de luz ni te aumentaba ningún voltaje. ¿No eras tú? Yo no era tú, Kilowattito. ¿Y de qué viste ahí de aceite, confundí? Ay, me estoy sintiendo fatal. Y Victoria no llega con el des de paramideza. Ya no seas dramática. ¡Ya no soy dramática! No tiene en consideración de una pobre mujer enferma, abandonada. ¡Cállene a la ruta! ¿Quién dijo eso? ¿Y Victoria desde la farmacia, tú crees? ¿Qué es ese escándalo? Ay, de seguro es la nenaja y su prole de chundos. ¡Ay, no, man! ¡Qué onda! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Ya llegamos! ¿Lo ven? Odio tener la razón. Eran los chundos. ¿Hijito, qué pasó? ¡Nenejaron de ridículo frente al Boba y sus papases! Pero su papá es Freddy Kruger ¿o por qué los dejaron como falda de hawaiana? ¡Es de que nos echó a los perros el jifí ese! Ay, pues claro. Seguro los vieron y pensaron que eran ladrones. Ay, no, Salerito de Fonda. Lo que pasa es que el niño este le estaba echando los perros a Victoria y mi fofis le dijo a ver, échamelos a mí y que les suelta a los rockbailers. Sí, yo también me suelte, pero de las tripas del susto. Y entonces, que les digo ¡órale! Ya se la saben, ya saben a qué venimos y que se me dejan venir los perrotes encima. Y yo les decía ¡Ay, ven, ven, ven! Y que me agarran y me trepan como en combi. Y yo les decía ¡Ay, no! ¡Ya no me peguen! ¡Ya no me peguen, por favor! Y ellos me decían ¡Uf, uf, uf, uf! Lo que ni yo me perro no quiere decir no que venías muy indión, ¿tú crees? ¡Ay, esos perros parecían elefantes y no de los rosas que me gusta ver! Colmillas por aquí, colmillas por allá, colmillas por delante, colmillas por detrás. ¡Hasta me quede con uno de ellos! Pero los perros estaban bien bonitos, ¿ustedes creen? Y Bob y yo nos reímos tanto que ahora somos mejores amigos. Pues sí, como el Fresita ese vio que a mi prima te sigue el girachito el cánter en la cholla y como tu abuelo tiene el fifilevaro, pues ya no quiere nada conmigo, prefiere ser tu amigo del gustito. O sea, ¿qué onda, güey? Sí, es todo súper divertido cuando tus perritos mordían a los losers. Sí, o sea, gritaban cañón, bro. Oye, Bob, por la tarea ni te preocupes, o sea, esa yo te la hago, o sea, matemáticas es mi fuerte, güey. José, ¿entonces dicen que el chavito ese es rico? Ay, pues, preséntanmelo. Martina, ¿no escuchaste que ella tiene mascotas? Ay, güey, ay, Santa María, válvame, Dios mío. Yo voy a sentarme porque ya no aguanto las patas. Ay, que bárbaro. Yo creo que me agarro un hermio. Ya regresé, familia. Otra vez con lo mismo, ya dejen de decir, ya llegué. Oye, y por cierto, ¿por qué ibas tan tarde, güey? No le hagas caso a la gargolita de iglesia, Placida, ¿cómo te fue, Irina? Ay, mi amor, a mí siempre me va mal. Me fue peor que un viejito, es que tienen que bailar, ¿cómo se llama él? Ay, Shuffle Dance. No me sale. Entonces enojó conmigo mi jefa y de castigo me mandó al archivo muerto a trabajar horas extras sin goce de sueldo. No. Entonces, ¿con qué dinero vamos a pagar los desos para mi desa? Yo necesito almidón para tus camisas. Yo necesito más tubos de ensayo para mis experimentos. Y yo crédito para mi teléfono. Y yo necesito las cartulinas. Yo necesito jitomatebola para las salsas. Yo no necesito nada, usted cree. Y yo necesito crema para las estrías, güey. Ay, Dios mío, me hubiera perdido cuando era niño las rutas de cacahuamilpa. ¡Qué familia, ¡qué familia! ¡No tengo dinero!